¡No se apure! ¡No se apure! Adiós. Adiós. Música Música Y esa es la de Chivo Música Cuálgame Jesús María y que tropezó Medina Volando alto dentro de los tíos de los malditos de aquí Verdad de Dios que se los digo que solo el cielo será testigo Claro que sí Le gusta vivir en alto y pasearme en la soltera A decirle al güe que tienes que aquí está y el doctor Verdad de Dios que se los digo que solo el cielo será testigo Un chivo pega un rámpano y en el viento se le toma Y son chivos que tienes madre pero estén y madre en tu Verdad de Dios que se los digo que solo el cielo será testigo Allá para la raza de Gómez Allá para Mariano Laredo Allá para Nachillo Valdez Bienvenidos Y le cerramos Se llama el güendazo Y el podiste Música 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 Hola, qué tal, amigo mío, nuevamente bienvenido, agradezco que conmigo te has venido a desahogar. Como eres tu rostro, la amargura tan intensa Y en tus ojos la apariencia, como que quieres llorar Escucha bien mi consejo, si quieres ir a la vieja El camino que ahora llevas, no se transita por ahí Ya sé que son las mujeres, el tesoro que no quieren Pero no son el motivo, para querernos matar Nunca te le voy a sentir en todo Es que, ¿cómo dice? Tranquilo Pues se ha llevado a ser de mi corazón ¿Qué dice? Es que sin ella me duele Pues se ha marchado sin ninguna explicación Si todavía la quiere, me dice un grito Escucha bien amigo mío, yo también te he sufrido El odio por vivo, con algo y grande ilusión Si fiestas en este mundo, se le vamos a ver profundo Porque vivan las mujeres, daremos gracias a Dios Mejor juntos cantaremos, y por ellas cantaremos Y por ellas cantaremos, y por ellas cantaremos Es que no lo necesitan, pero si están en los dos Ya sé que son las mujeres, el tesoro que no quieren Yo no son el motivo, para querernos matar Viene de nuevo mi raza, ¿cómo dice? Es que ya quiero Pues se ha llevado a ser de mi corazón ¿Qué dice? Es que sin ella me duele Pues se ha marchado sin ninguna explicación Y el sol dice Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo Que tú morarás un recuerdo de mí Que tengas más amores contigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Una vez con la cura te amé Pero viene ahí mi raza La de mi alma es a las despedidas ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Oh, 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 oh Te lo juro por Dios que me diga ¿Qué dice? Yo vivo llorando de rabia ¿Cómo? No volveré Más, 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 más A saber que vivía en tu forma Una roya de oliva negada No me lleva a tu recuerdo, amir ¡Ay! No vuelvo, no vuelvo, mijo ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!